Escuche que Ibrahim Pasha está muerto. ¿Ibrahim Pasha está muerto? ¿Es cierto lo que oí? No es un rumor. Está muerto. No, no, no puede ser. Yo lo escucho, es verdad. ¿Ibrahim Pasha? ¿Ibrahim Pasha? ¡Atención! Sultana. Dime, Morhan, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? No sé si será cierto, pero... Están diciendo que Ibrahim Pasha ha muerto, Sultana. ¿Estás seguro de lo que dices, Morhan? Todos están hablando de eso, Sultana. Dicen que el Sultán lo mandó a matar. Sultana. Señorita Fife. ¿Es cierto lo que dicen? ¿Ibrahim Pasha? Es cierto, Sultana. Que descanse en paz. Que Allah ayude a la Sultana Tise y a sus hijos a superar esto. ¿Sultana? Sultana. Quería verla para contárselo, pero... Veo que... Ya se ha enterado. ¿Por qué lo mató? Solo el Sultán puede responder eso. No entiendo cómo pasó esto. El Sultán confiaba ciegamente en Ibrahim Pasha. Crecieron juntos y además el Sultán confiaba en él con su vida. Así es, tienes razón. ¿Por qué lo mató... De un modo tan horrible? Aún no sabemos qué hizo el Pasha. Pero estoy segura de que merecía tal castigo. Porque si Su Majestad tomó esa decisión, él tiene razón. Nadie puede cuestionar sus decisiones. Pobre Sultana Tise, debe estar enloqueciendo. Que Allah le dé paciencia. Ibrahim Pasha no era una persona normal. Era un excelente político y el gran vizir. ¿Cómo pudo ser asesinado así? El imperio otomano tiene muchos Pashas y vizires. Si alguien se marcha, es reemplazado. Que Allah le dé a Su Majestad larga vida y lo cuide por siempre. Amén. ¡Hurrem! 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 Matisse, por favor, cálmate. ¡Hurrem! ¡Hurrem! Quédense aquí. A ti se cálmate, cariño, por favor. Sultana. Que Allah le dé paciencia y consuelo. Y tenga piedad sobre su alma. Tú estás detrás de la muerte de Ibrahim. Murió por tu culpa. Por tus mentiras e inventos. Sultana, entiendo todo su dolor. Pero yo no... ¡Eres una asesina! ¡Cálmate, Matisse! ¡Has arruinado todo desde que llegaste aquí! Matisse, cálmate. ¡Tú causaste todos nuestros problemas! Matisse. Sultana, yo no tuve nada que ver. No tengo nada que ver con su muerte. Fue la decisión del sultana. ¡Tú te entrometiste entre ellos dos! ¡Él murió por tus mentiras y tu hipocresía! Estoy bien. Estoy bien. ¡Ah! 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 Pero te prometo. No permitiré que vuelvas a dormir bien nunca más, Hurrem. Te juro que voy a ser tu peor pesadilla. Arderás en las llamas del miedo como ardió mi corazón. ¡Lo juro por Alá! ¡Haré que desees como nunca haber muerto! Ve a tus aposentos, Hurrem. Arderás en las llamas del miedo. ¡Vamos! Arderás en las llamas del miedo. CC por Antarctica Films Argentina